Y hasta la próxima semana, TV Perú, mucho más que ver. Que triste es mi vida, que llora, que llora, llora, sin ninguna esperanza de tu amor y confianza, que triste es mi vida, mentira, solo mentira. Y se mece la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá, que triste es mi vida, que llora, que llora, llora, sin ninguna esperanza de tu amor y confianza, que triste es mi vida, mentira, solo mentira. Y se mece la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá, y se mece la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Agua de los montes, cuando volverás, lágrimas de mis ojos, agua de mi caudal. Y se mece la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Y se mece la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Y se mece la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Agua de los montes, cuando volverás. Agua de los montes, lágrimas de mis ojos, lágrimas de mis ojos, agua de mi caudal. Y se mece la vaca tendida de aquí para allá, de allá para acá. Agua de los montes, cuando volverás. Agua de los montes, cuando volverás, lágrimas de mis ojos, agua de mi caudal.